Onder, el primer restaurante submarino de Europa, es un proyecto firmado por el Estudio de Arquitectura Noruegas Noeta, cuya filosofía creativa se basa en fusionar arquitectura y paisaje, la cual se refleja a la perfección con este impresionante restaurante submarino, que además de su edificación, ofrece una experiencia de mezclas gastronómicas y mucha fotogenia. Ubicado en Europa en la región de Escandinavia, Onder fue inaugurado el 2 de abril de 2019, aunque como tal, dicha proeza comenzó a gestarse desde el año 2015. Siendo una ambiciosa creación de los hermanos Hofstadt, quienes pertenecientes a la cuarta generación de una familia de hoteleros, idearon la obra con el objetivo de construir un ícono cultural. Este recinto culinario tiene una capacidad de recibir de entre 35 a 40 personas y su menú está integrado por 18 platillos en total, basados en la cocina nórdica. Onder es a su vez un observatorio de la biología subacuática local.